Viría a tus preguntas, ¿se puede decir que la ley de hierro de Michels opera también en las burocracias, se refiere a la ley de hierro de las oligarquías, en las burocracias de grandes corporaciones? Sí, por supuesto, la ley de hierro de las oligarquías opera en la administración pública, en el Estado, en el Gobierno, en los partidos políticos y también en cualquier burocracia, como puede ser la burocracia de una gran empresa. Ahora bien, si hay una diferencia importante entre el Estado y las empresas que se burocratizan y que tienden a caer bajo la ley de hierro de las oligarquías, que básicamente lo que dice es que el poder se tiende a concentrar en pocas manos y no puede democratizarse, que el poder siempre ostenta una oligarquía. La diferencia es que si una empresa deja de ser funcional, deja de generar valor para los ciudadanos y no está protegida, evidentemente, por ningún tipo de privilegio gubernamental, ningún tipo de privilegio estatal, pues entonces si esa gran empresa burocratizada y que cae bajo el control de una pequeña oligarquía deja de ser funcional para los consumidores, desaparece o se tiene que reestructurar, dividiéndose, por ejemplo, en empresas más pequeñas que compitan entre sí en el mercado. Con el Estado esto no sucede. El Estado no vive de la cooperación, no vive del comercio, no vive del intercambio, no vive de mejorar la vida a los ciudadanos, vive de parasitarlos y vive de convencerlos de que el parasitismo es bueno para ellos y vive de explotar a minorías que no pueden escapar del Estado, que son rehenes de ese Estado, pero que son explotadas por ese Estado en beneficio de ciertas mayorías que defienden esa explotación y que, por tanto, consolidan el statu quo. Por tanto, un Estado se puede burocratizar, puede estar controlado por una oligarquía, puede destruir valor, puede expoliar a gran parte de los ciudadanos y aún así mantenerse en pie porque ese Estado no subsiste gracias a la cooperación pacífica, sino al expolio y al parasitismo.